¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que haya en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar y hogar Más allá del sol Al di la del sol Al di la del sol Yo tengo un hogar Hogar y hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar y hogar Más allá del sol Al di la del sol Al di la del sol Al di la del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar y hogar Más allá del sol Aleluya Aleluya Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Toda la del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar